Ansiedad Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, tal vez esté llorando mi pensamiento. Tus lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y ves mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad Ansiedad Ansiedad